Música Quiero entorranchar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí tengo todo eso A borrar antiguos tesos en los tesos de otras cosas Música La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas de los sol Nos miran pasadas Y un rayo misterioso Aranillo en tu pelo Tus tierras aguridas tal Que verán que vestir por mis sueños Música Nos falta de escuchar su risa loca Y sentir junto a la boca Con su respiración Y la angustia Desmentirme a la boca Ni pensar que tras un lado Ronto, ronto Le hablará de amor Hermana Yo no quiero recacarme Ni decirle niña a nadie Ni decirle que no puedo castigir Ser de mi triste Ser de mi triste Con el lado De cerca De la voz De la voz De la paz De mi ju... De la voz 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 De la mañana Paso por la ventana Como cuando estabas tú Y cuando la pasión sabéis C'est imposible de reunir Selma, un gran cuide A libreza Por hacer que no vayamos de nuevo las cosas Como él se tiene Les cibones, los mareados Hoy vas a entrar en mi pasmador Y hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo, mirad que quedó No eres lo que mi corazón hace así Tiquiti, tiquita, tiquiti, tiquita Es el ruido con su reticara a mí No me dejas roder ni dormir Me gustan todas Le gustan todas Que doy a hacerles Y soy mi patrón Rubias morenas Tienes del tetas Tengo un sortillo de todo color Tengo mil novias Tiene mil novias Y los amores que están en campeón Muchas doques Tendros al que tengo Turururururururú Solitud, nostalgie Es amor Le pensé Que no me donen Pá Esborrador de ti Aplausos